Hola, estamos comenzando con las micro entrevistas del Centro de Lenguas y Culturas del Mundo. Estamos con la profesora Rosario León, que está a cargo del curso de Cultura África, Diversidad Cultural y Literatura. Como centro estamos interesados en la divulgación de los contenidos de los cursos. Y para partir, junto con agradecer el tiempo de dar esta entrevista, me gustaría partir por preguntarle, profesora, ¿por qué es importante estudiar las literaturas africanas desde el contexto de Chile y de América Latina? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, nosotros desconocemos bastante la cultura africana, y lo que conocemos más bien es una visión estereotipada y construida por Occidente, por lo demás, ¿no es cierto? Y generalmente esta visión estereotipada que tenemos es más bien de carácter negativo, ¿no es cierto? Como las primeras ideas que se nos vienen a la cabeza sobre África es la pobreza, el hambre, la violencia, ¿no es cierto? Estas guerras civiles, dictaduras, un montón de cosas, ¿no es cierto? Y solemos quedarnos con eso nada más, ¿no? Y África es mucho más que eso, ¿no? De partida, África también tiene una parte cultural que es árabe y la subsahariana, ¿no es cierto? Que es diferente. Entonces, es un continente, y tendemos como a hablar de África como si fuera una sola cosa, y nos saltamos como esta enorme diversidad, diversidad de lenguas, que es pero gigantesca, ¿no es cierto? Y tendemos a quedarnos con estas imágenes que es como un todo igual, ¿no? Y bueno, y llama la atención, ¿no es cierto? Que África es un espacio particularmente como desconocido, porque a veces nosotros tenemos más contacto con partes del mundo no occidental, ¿no? Conocemos algo más, sobre todo otra vez como de los jóvenes, ha llegado mucho como la cultura japonesa, bueno, en fin, ¿no? Pero llama la atención lo poco que se conoce de la literatura africana, particularmente desde ahí, desde mi ámbito, ¿no? Y pensando que nuestros continentes tienen una relación, ¿sí? Y esta relación viene dada, ¿no? Desde la trata de esclavos, ¿no es cierto? Desde la llegada de diferentes pueblos africanos a nuestro continente y que aportaron en nuestra cultura latinoamericana, del Caribe, ¿no es cierto? También en Norteamérica, en Estados Unidos, sobre todo en la parte del sur, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí un vínculo y yo creo que es necesario como abrirnos a conocer ese mundo y poder pensar como en estos vínculos, ¿no? ¿En qué nos vincula? Y además pensando en Chile, que hoy en día está experimentando la migración como de una manera que no la había vivido antes y por lo tanto también la experiencia de convivir, ¿no es cierto? Con diferentes culturas. Y eso hace más aún, creo, importante y necesario abrirnos un poco y mirar a lugares que no hemos mirado o que están poco tratados. Y en ese sentido, creo que la literatura permite conocer diferentes realidades, diferentes culturas que nos hagan repensar en estos diálogos, ¿no? Por ejemplo, Sur-Sur, como Latinoamérica y África, en fin. Y además, creo que es algo súper necesario salir un poco como de este canon occidental tan instalado que tenemos, ¿no es cierto? Donde ha sido fundamentalmente dominado por hombres blancos, ¿no? Sobre todo hombres, eso ya es algo que ya se está trabajando mucho, ¿no es cierto? En la apertura a la escritura femenina y qué sé yo, pero todavía sigue siendo un canon sumamente rígido y eso es parte de lo que ya se está haciendo en las diferentes universidades, en las escuelas de literatura. Hay una apertura, ¿no? A estudiar ya, a salirse de este canon. Por lo tanto, creo que eso es importante. Pensando en abordar esta diversidad y en los puentes entre América Latina y África, ¿con qué autorías se pueden comenzar a leer la literatura de África? ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿De qué época? ¿En el siglo XX, XXI, dónde están ubicados lo que se va a presentar en el curso? Claro. Bueno, mi propuesta es partir primero, en este curso, es partir primero con una primera generación como lo que se ha considerado los fundadores de la literatura africana moderna, ¿sí? Y ahí yo propongo partir como con clásicos de la literatura africana, con Chinua H.B., que, bueno, además ha tenido una fama mundial también, un reconocimiento mundial, es un autor nigeriano, y que su libro, que es más o menos, él empieza a escribir a finales de los 50, esta novela es del 58, ¿no? Su libro, Todo se desmorona, ha sido como un gran referente de la literatura africana, porque también esta primera generación es bastante política, ¿no? En una postura abiertamente anticolonial, de mostrar, además ese libro muestra precisamente como la historia de su pueblo, ¿no es cierto? Como antes de la colonización y el proceso, como el proceso abrupto que golpea a este pueblo en el momento de la llegada de los colonos británicos. Entonces me parece que es una buena obra para partir, como poder entender también el proceso histórico de lo que significó como la llegada de la colonización europea a estos pueblos y los efectos que tuvo, ¿no? Dentro de esa nueva generación está Nungugi Huationgo, que ha sido, bueno, es un escritor kenyata, que ha sido constantemente como candidato al Nobel, ¿no? Este último tiempo. De hecho, llamó mucho la atención como que no fuera él el que se lo ganara, se lo ganó otro africano, ¿no es cierto? Gurna, se lo ganó. Pero él ha sido como el nombre que ha estado sonando constantemente por toda la trayectoria que tiene, pero también porque no es solo escritor de novela, bueno, es escritor de teatro, de ensayos, ¿no es cierto? Y que tiene una reflexión importante, crítica, ¿no? Sobre los efectos de la colonización y la necesidad de la descolonización. También tiene un libro importante que se llama Descolonizar la mente, que, bueno, que plantea un montón de cosas como respecto a aspectos culturales también, a la escritura, a la literatura africana, que me parece muy importante. Y además, él en estos últimos años ha tomado la opción como de escribir en su lengua materna, que es un gesto también político súper importante, ¿sí? Las primeras obras sí las escribió en inglés, ¿no? Bueno, eso sería como una primera generación, y también dentro de esta también podría estar Coetze, ¿no? Que es un escritor sudafricano, bueno, que de hecho también se ganó el Nobel, y que tiende a ser como uno de los autores más conocidos, y ahí también tendríamos que preguntarnos, bueno, qué raro, ¿no es cierto? También que el escritor que más se conoce sea blanco, ¿no es cierto? Pero creo que igual también es un autor importante como de revisar, y también como que permite conocer todo este mundo del apartheid en Sudáfrica, que me parece relevante de conocer, ¿no? Para hacerse un panorama ecuario y también ir viendo distintas partes. Y luego ya una segunda generación más, nacida después de los años 60, ahí yo también propongo leer a un escritor de Angola, ¿no es cierto? Que habla en portugués, ¿sí? Que es José Eduardo Agualusa, ¿sí? Y luego ya llegamos a Timamanda, Gotsi Adichie, y a Yagashi, ¿sí? Que son ya una generación mucho más joven, sobre todo la última, la escritora Yagashi, que es Ganesa, Timamanda es nigeriana, ¿sí? Y bueno, y ahí ya entramos también como a un escenario donde entran también con mucha fuerza las mujeres, ¿sí? Las escritoras. Eso sería, o sea, como para poder tener como un panorama desde lo más clásico, podríamos decir, pero también ya entrar a una literatura contemporánea, y que es como una invitación a abrir eso, ¿no? Como son pequeñas puertas, siento como que podemos abrir a interesarse a leer en, sobre, o sea, leer literatura africana. En el caso de la escritora Timamanda, en Gotsi Adichie, como ella, ha tenido una visibilidad, por ejemplo, con las tarlas TED, donde ha hablado de feminismo, donde también presentas en el curso el tema de su visión de la literatura, ¿cuál es su importancia para la vinculación a las literaturas de África con el resto del mundo, para que sean conocidas? ¿Cuál es el lugar de esta escritora nigeriana? Sí, yo pienso que ella tenía como un papel súper importante, como una puerta de entrada también al mundo literario africano, ¿sí? Y sobre todo al mundo femenino literario, ¿sí? Creo que, como tú decías, ella ha participado mucho en charlas TED, y yo creo que esas charlas TED fueron como la ventana, ¿no? Que la hizo muy conocida, ¿sí? Luego, esto además se transformó también como, bueno, hay todo un tema editorial también detrás, ¿no? Pero que la toma, ¿no es cierto?, Random House, y edita esta serie de charlas de todos deberíamos ser feministas, si no me equivoco, sí, todos deberíamos ser feministas, ¿no es cierto?, hay otro que es como el peligro de la historia única, hay otro que es sobre educar hijos feministas, ¿sí? Todas esas charlas se difundieron mucho por internet, y la gente la empezó a conocer. Y de hecho lo que más se vende de Timamanda son estos libritos, y que están asociados también como a la temática feminista, ¿sí? En ese sentido, creo que esa fue la puerta, ¿no? Que abrió y que la gente la empezó a escuchar, la empezó a ver, y plantea, yo creo que, dos cosas, ¿no? Creo, dos puntos como importantes. Uno, esta charla TED del peligro de la historia única, precisamente muestra esta idea de la África, de este estereotipo sobre África, ¿no? Que solo nos quedamos con una historia, ¿sí? Y de hecho ella también habla de su misma experiencia, ¿no? Como nigeriana, de una cierta clase, ¿no es cierto? De también hacerse como ideas sobre cierta gente, ¿no? De su país. Y advierte, ¿no? Que también es ese peligro, ¿no? De esta homogeneización, o de pensar que todo cabe como dentro de lo mismo, ¿no? Siendo que abrirse a conocer las diversidades, ¿no? Y en ese sentido, bueno, además de eso, con este elemento que es el feminismo, ¿sí? Y un feminismo que aquí ya está hablado, no como desde nuestro mundo occidental, sino que ya una escritora africana que habla de feminismo desde su cultura, ¿sí? Entonces creo que eso funcionó también como un gran atractivo para la gente, ¿no? Y por supuesto que a través de ella, a través de sus novelas, nos abre este mundo y quedan las ganas de seguir leyendo como otras autoras. Hay muchas autoras igual de buenas que Chima Manga, ¿no es cierto? Ahora ella ha sido un éxito editorial, se vende, es la que más conoce. Su novela americana, que además habla de la migración, de ser una mujer africana, ¿no es cierto?, viviendo en Estados Unidos, toda esa experiencia, y la experiencia femenina en eso, creo que tuvo una muy buena llegada, ¿sí? Hay muchas otras escritoras en este momento, buenísimas, ¿no? Que yo siento que están un poco como detrás, no detrás de ella, pero que a través de ella se puede llegar, ¿no es cierto? Esto empieza a circular, de repente empezaron a haber en las librerías más escritoras, ¿no? Traducidas por, no sé, la editorial Salamandra, empezaron a llegar. Llega muy poco, eso también es otro desafío, o sea, no llega a literatura africana. Salvo Chima Manga, que tú encuentras todas sus novelas, no llega. ¿Sí? Y ahora yo veo que hay mayor circulación, y creo que tiene que ver con eso. Bueno, entonces la invitación está hecha, a quienes estén interesados en ver los temas del curso de Cultura África, Diversidad Cultural y Literatura, le agradecemos a la profesora Rosario León esta conversación, y luego tendremos más entregas sobre otros temas de los cursos de Cultura, tales como Mujeres Visionarias, Literatura del Japón, de Rusia, y otros lugares del mundo. Le agradecemos mucho, profesora. Gracias a ti. ¡Gracias! Gracias a ti. Gracias a ti. ¡Gracias a ti. Gracias.